Seat, tecnología para disfrutar. Hola amigos, pues volvemos a estar una semana más en nuestro espacio y como no, ¿de qué coche les voy a hablar? Pues sí, del Seat Ibiza. El Seat Ibiza que es el Referent Plus que lo tenemos por 8.900. La verdad que es una oportunidad tremenda porque es un coche que viene con unas mejoras muy importantes en su acabado y yo les recomiendo que vengan a nuestras instalaciones y que lo visiten. Pueden visitar las instalaciones tanto de Santa Cruz, en el edificio Coanza, donde toda la vida, o bien se pueden ir a nuestro centro comercial El Trompo, donde también tenemos nuestras instalaciones con un amplio horario. Vamos a dedicarle un espacio especial dentro de nuestras instalaciones, en nuestra exposición, a lo que es el acabado Cone. Le invitamos a que vengan a conocer todas esas novedades que se han incorporado en nuestros modelos, en toda la gama Seat. En un inicio las hemos tenido en el Ibiza y en el León, pero va a ampliarse a toda la gama. Es una mejora en la tecnología que le permitirá seguir conectado dentro de su conducción con todo lo que es su red. Eso sí, siempre con un móvil de última generación para que pueda estar conectado a ese paquete tecnológico que se ha incorporado en nuestros modelos. Sin más, les invito a que puedan venir a conocer nuestro espacio Conex y que sea nuestro equipo comercial el que les dé la opción de poder descubrir ese paquete tecnológico que se ha incorporado en nuestra gama Seat. Seat.